11 de la mañana les damos la bienvenida a nuestra tercera hora de noticias y le damos la bienvenida también a través del contacto telefónico al ministro de agricultura Juan Manuel Benítez quien está en ICA, ministro, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están? A ver, explíquenos un poco porque tenemos entendido de que usted ha viajado hasta esta región para ejecutar diversas alianzas con el objetivo de poder realizar obras de infraestructura para resolver la situación de estrés hídrico en la zona. Explíquenos primero de qué estamos hablando cuando se menciona estrés hídrico. Bueno, hay una crisis de agua ya que viene prolongándose por varios años. Tenemos más o menos la napa freática de entre un metro y metro y medio todos los años de ICA y eso complica pues las posibilidades de hacer agricultura en los próximos años. Entonces, ante eso es que se han planteado soluciones que tienen que ver con infraestructura que vamos a promover a partir de una iniciativa privada cofinanciada que se estaría presentando en los próximos días. Hay hasta el día 16 de febrero el plazo para poder presentarla. Ya sabemos que la empresa tiene definido hacer esto en los próximos días y en ese sentido ahí es importante poder confirmar el compromiso del gobierno regional de ICA que ha sido así. El presidente Sillones ha demostrado que quiere seguir para adelante y también de los privados porque esta es una iniciativa cofinanciada distinta a otras que se han presentado en el país. Aquí es donde hay, por ejemplo, venta de tierras o también donde el agua llega a cabecera de parcela. Aquí lo que se hace son obras para captar agua y para infiltrarlas en el acuífero. Es decir, el gran reservorio de ICA está bajo suelo y luego se extrae a partir de pozos. Entonces es mucho más complicado, digamos, de vigilar. Si es que no hay un compromiso real de los privados de que van a respetar las normas de formalización. Es decir, tienen que tener pozos debidamente con sus derechos de agua definidos por la Autoridad Nacional del Agua y también que van a pagar parte del proyecto a partir de distintas propuestas que se están manejando. Una de ellas que podría ir a partir de lo que se está, de la boleta por el pago de electricidad para el bombeo que se hace en Villacurí y Lanchas, que son los principales, digamos, sectores agroexportadores. Y, ministro, pero si estamos hablando de obras que van a proveer con un mayor suministro de agua, entendemos que no solo se benefician las actividades agrícolas de la zona, sino también la demanda propia de la población. Efectivamente, ese es otro componente por el cual el gobierno nacional y regional están cofinanciados en necesidad de trabajar para que podamos también tener mayor seguridad en el consumo humano, principalmente. Y en ese sentido, creo que esta solución podría darle ya tranquilidad a Ica por lo menos para los próximos 30 o 50 años. Y Ica, explícanos un poco y oriéntenos. ¿Es una zona de sequía? ¿Como en el norte del país? Lo que ocurre es que, en verdad, hay más bien una sobreexplotación del acuífero. O sea, lo que ha pasado, como le digo, el gran reservorio que está bajo suelo ha tenido mucha explotación, es decir, demasiado consumo de agua, más de lo que normalmente se recarga. Es decir, entra agua, pero es más lo que se está sacando. Entonces, año a año, lo que se ha ido haciendo es bajando el nivel de ese acuífero y eso está trayendo ya problemas. Por eso es importante actuar en dos sentidos. Entonces, poner más agua en el subsuelo a través de estas obras de irrigación y, por otro lado, controlar el crecimiento excesivo de la sobreexplotación del acuífero. Y eso pasa por la formalización que debe haber antes de que podamos, digamos, traer agua a ICA. Bueno, y claro, y además porque, según la información que nos proporciona también su ministerio, es que son 35 mil hectáreas de cultivo que están en riesgo. Entonces, es un grupo importante, sobre todo por la actividad que se realiza en la zona. Ministro, y para ir cerrando con este tema, usted destaca mucho que este proyecto es cofinanciado. Entonces, estamos hablando de un esfuerzo del Ministerio de Agricultura, pero además de qué sectores. Bueno, estaría cofinanciando al Gobierno Nacional a través del Minagri, estaría el Gobierno Regional, que tiene que poner también una parte, y obviamente los privados organizados. Por eso es mi visita hoy día, principalmente con los privados, porque se están organizando a partir de una asociación. Y eso nos va a permitir también multiplicarlos para poder hacer las dos cosas. En la formalización y, por otro lado, el pago que se va a poner. Bueno, todavía no hablamos de porcentajes de cofinanciamiento del sector privado, porque no está definido todavía el flujo financiero que se requiere. Eso seguramente en los próximos días lo vamos a saber cuando se presente la incidencia privada, pero esperamos que sea mucho importante. Ministro, antes de terminar con este enlace telefónico, algo que está preocupando también mucho es la situación que se vive en la región San Martín. ¿Hay alguna actividad específica que esté desarrollando su sector, no solo por el costo social que se está demandando, sino también el costo económico? La región San Martín es una región muy productiva y eso está afectando también, entendemos, no solo el abastecimiento, sino también podría afectar algún producto de exportación. ¿Qué medidas se están adoptando? Sí, sin duda, nosotros estamos en este momento monitoreando con el gobierno regional lo que podría ser el efecto sobre las hectáreas en la parte agrícola. Estamos esperando que las aguas desciendan para tener ya una identificación real de cuáles han sido los cultivos, que han sido afectados en qué magnitud y en ese sentido poder tomar las acciones correspondientes que podrían ir por el lado de financiamiento, por el lado de proporcionar semillas de los distintos cultivos que hayan sido afectados, herramientas, etcétera, para que puedan recuperar su capacidad productiva. Bueno, perfecto, ministro. Claro, cada sector en lo suyo. Muchas gracias al ministro de Agricultura, entonces, Juan Manuel Benítez, por esta información, dándonos detalles de todo el esfuerzo que se está realizando, sobre todo con esta alianza público y privada, respecto a la ejecución de estas nuevas obras de...